¿Qué pasó? Ay, creo que después de una semana de tanta tarea Tengo derecho de levantarme a la hora que yo quiera Daniela, hoy es viernes Hoy entregamos el proyecto final No ma... Hola, ma Daniela, hace más de media hora que debiste haber salido Ay, sí, ya sé Apúrate y a lo mejor llegas a tu primera clase Ay, ojalá es sí Adiós, ma, que te vaya bien Ay, ni lleva la chica A la prepa Sol de Mayo, por favor Dime que ya vienes en camino ¿Daniela? ¿Daniela? Sí Sí, sí, dile que ya estoy en camino Este, que tuve un imprevisto Pero ya voy Ah, no te preocupes, ella todavía no llega Pero ya, ¿por dónde vienes? Ya, este... Ya, ya estoy aquí entrando a los túneles ¿Cuáles túneles, Daniela? Si no hay túneles, camina a la escuela ¿Sigues dormida? ¿Qué está pasando? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.